Oscuras, misteriosas y explotando con vida, las selvas tropicales han capturado la imaginación de innumerables exploradores. La selva está en constante cambio, en constante crecimiento. Si lo permitiéramos, podría tragarse ciudades enteras. Hace más de 200 años, las selvas tropicales de Centroamérica eran vastas e inexploradas. Había rumores, sin embargo, de enormes monumentos de piedra asomando a través del paisaje. En 1839, el explorador estadounidense John Lloyd Stephens y el artista británico Frederick Catherwood se propusieron investigar estos rumores. Lo que encontraron fueron los restos de una civilización antigua increíblemente sofisticada. Los relatos escritos reflexivos del explorador Stephens, junto con las ilustraciones detalladas del artista Catherwood, sacudirían los cimientos de la arqueología. Hoy en día, se sabe mucho más sobre la historia y la cultura de la civilización maya. Cuanto más descubrimos, más entendemos el estrecho vínculo entre su pueblo y su entorno. Las junglas tropicales son tenaces. A medida que se excavan nuevos monumentos, la vida en la selva tropical continúa. Un recordatorio de ello es esta escena que nos topamos entre los escombros de un templo maya. Al igual que la historia, la naturaleza puede ser impresionante y brutal. La iguana, al parecer, ha pasado al inframundo. La boa, sin embargo, ha consumido suficiente comida para mantenerse con energía durante muchos días.